¿Te parece una escena familiar? Super Nintendo, el sistema de entretenimiento familiar, para siempre. Super Nintendo, el sistema de entretenimiento familiar, para siempre. Super Nintendo, el sistema de entretenimiento familiar, para siempre. Super Nintendo, el sistema de entretenimiento familiar, para siempre. niveles que nunca imaginaste. Donkey Kong Country 3 en Super Nintendo. Eso es algo que no ves todos los días. La diversión también es cortada. Este es el nuevo grito de Nintendo. Es Donkey Kong Country para Super Nintendo. Gráficas únicas nunca antes vistas en sistema alguno. ¡Salvaje! Donkey Kong Country. ¡Sólo en Super Nintendo! Un reto no apto para humanos. ¡Perfecto! Donkey Kong Country y tu distribuidor autorizado. La diversión está garantizada. Es el nuevo y renovado Mario. Juega con Mario All-Star. Todo está aquí. La aventura más entretenida. La aventura más divertida es Super Nintendo. Este es el nuevo Mario. Un Mario más grande. Un Mario con cara enojada. Un Mario tirando pelotas de fuego. Un Mario que será juega con el desarme. Un Mario como nunca antes visto. Dos más dos es Mario. La capital de Ohio es Mario. Tienes que vivirlo, comerlo, dormirlo. Un nuevo Mario All-Star de Super Nintendo. Con cuatro juegos en uno. El mejor Mario está aquí. El mejor juego está aquí. Adéntrate a la nueva dimensión del Super Nintendo con Castlevania 4. Drácula ha resucitado. Pero ahora Simon cuenta con nuevas armas para enfrentar 11 siniestros niveles. Simon y yo venceremos por fin a Drácula. Nuevo Castlevania 4 es Super Nintendo. Exige la garantía y servicio C-Hito. Nintendo la gran diversión. Tú has jugado a Nintendo. Tú has conquistado juegos de Nintendo. Te has ganado el despeto de quien te conoce, pero tú quieres más. Nuevo 16-bit Super Nintendo. Nunca has visto imágenes con tanto color. Nunca has visto estas gráficas de tercera dimensión. Nunca has oído este sonido estéreo. Los máximos juegos de la nueva generación Nintendo. Super Nintendo. Tienes que jugarlo. Nuevo Super Nintendo 16-bit. Tú tienes el poder. Super Poder. Calidad y garantía. Enfréntate a F-Zero. Enfréntate al poder tridimensional del nuevo Super Nintendo. Te irás de espaldas. Dale la cara a los peligros de la velocidad. No pierdas el control en los vertiginosos saltos y cerradas curvas. Experimenta en carne propia la aplastante fuerza cero de F-Zero. ¡Wow! Es otra dimensión. F-Zero es una planadora con todo el poder tridimensional del Super Nintendo. Nintendo la gran diversión.